¿En qué punto se conectan Maxi Montilla, Young and I'm y Julio César Correa, el ex administrador de Eden Norte, a quien la procuraduría se le tiró esta madrugada? Hay una joven que se hizo viral más allá de los famosos quince minutos de fama de Andy Warhol por haberle dicho sus tres, cuatro, cinco, seis verdades a Luis Abinader, con todo y Raquel Arbaje. Ha sido tendencia el allanamiento que se le hizo a Julio César Correa, que fue administrador de Eden Norte durante los ocho años de Danilo Medina, o de sus dos gobiernos, y el hecho de que este hombre haya permanecido ocho años en ese cargo, en un gobierno que era donde era muy común que un chisme, pues, suscitara que un funcionario fuera relevado de su cargo, pues deja mucho que decir en torno a, digamos, al nivel de confianza que le tenía Danilo Medina a este señor. Ahora bien, lo primero que tenemos que decir es que contrario, y oigan esto, contrario a lo que se ha estado divulgando en la totalidad de los medios de República Dominicana, incluso otros colegas que dan por hecho, que Julio César Correa fue arrestado y fue sacado de su casa por la Procuraduría. La versión que nos brinda su abogada es enteramente distinta. Esta señora dice que no, que Julio César Correa fue dejado en su casa e incluso dio estas declaraciones saliendo de la misma en horas tempranas de esta mañana, pero escuchémoslo brevemente de su propia voz. No está detenido, se encuentra en su residencia, lo hemos venido a visitar temprano, estamos aquí desde las seis y media de la mañana, y el señor se encuentra en perfecto estado y no ha sido aceptado. En ningún momento le pusieron esposa. En ningún momento fue esposado. ¿Sabes? Una imagen. Fue tratado, fue tratado, fue tratado, de hecho, correctamente por los fiscales que vinieron a esta casa a hacer el allanamiento y no hubo ningún... Ahora bien, hay un dato muy revelador que ella hace o da en su declaración. Ella plantea, ella dice que fue el juez José Alejandro Vargas quien dio la autorización para que se hiciese el allanamiento sobre la base o el entendido de que esa casa no era propiedad de Julio César Correa. Fue el mismo exfuncionario de Danilo que días después de haberse le negado a Jean Alain la salida de República Dominicana pasó por la misma experiencia. Él iba a Miami con toda su familia, supuestamente vacacionar, y del aeropuerto lo devolvieron y le dijeron que no podía salir de estos 48 mil y pico de kilómetros cuadrados. Ahora, hay un punto que quiero poner sobre la mesa y que yo me rehuso a pensar que es una coincidencia. Recuerden que días antes de que se diese el allanamiento a Alexis Medina, se hizo un allanamiento en una de las propiedades o viviendas de Maxi Montilla, hermano de la ex primera dama cándida. Luego de esto, creo que una semana después de esto, finalmente se hace el allanamiento en la propiedad de Alexis, Alexis Medina, que es el hermano obviamente de Danilo, se lo llevan preso a él y a otros a otros exfuncionarios, aunque él recordemos que era más bien suplidor del estado, a pesar de ser hermano de Danilo Medina. Entonces, ahora resulta que días después de que se da el tema con Maxi Montilla y que él da la famosa entrevista a Alicia Ortega, pues entonces se da el allanamiento en la casa de Julio César Correa, supuestamente una confusión a decir de su abogada. Aquí el denominador común en ambas secuencias de allanamiento, y digo secuencias, porque lo que no se ha dicho mucho es que en otras partes del país, al mismo tiempo que se allanó la propiedad de Julio César Correa, esa misma procuraduría estaba efectuando otros allanamientos. Y el factor común en todo esto es Maxi Montilla, y uno podría olfatear, uno podría tener mucho derecho a, por así decir, pensar con suspicacia en torno a la figura de Maxi Montilla. Recordemos que había dicho que el hecho de que él le diese una entrevista a Alicia Ortega revelaba que no existía una estrategia en conjunto entre los elementos del danilato, porque no es verdad que si Maxi Montilla lo hubiese comunicado al equipo, por así decir, que trabajaba las estrategias de crisis de Danilo, que le iba a dar una exclusiva a Alicia Ortega. No hay forma humana, señores, en que esto se la hubiesen autorizado. Esa entrevista simplemente delataba que en el danilato, o en los elementos que, estando Danilo en el poder, pues, tocaban una nota específica en su orquesta. A este segundo no ocurre así. Lo que se está dando es la doctrina del sálvese quien pueda. Y en la semana voy a revelar que lo mismo está comenzando a ocurrir en el entorno de Leonel Fernández. La doctrina del sálvese quien pueda. Pero eso lo hablamos en otro capítulo. Lo que queda ahora es que nos parece a nosotros que Maxi Montilla es la piedra angular en esta secuencia, en esta cadena de allanamientos hacia elementos vinculados a Danilo Medina. ¿Y dónde está Julio César Correa? Bueno, pues, su abogada dice que el hombre está en su casa. Pero la abogada también dijo que no se llevaron absolutamente nada. Y esa misma abogada dijo que estuvieron buscando cosas durante nueve horas y no encontraron nada que pudiese comprometer jurídica y penalmente al señor Julio César Correa. Y esto no es, digamos, una defensa de él, sino que nos parece que si la abogada dice que él está en su casa y que no está preso, pues entonces algún medio tenía que hacerse eco de eso porque ahora mismo la percepción instaurada que hay es que Julio César Correa está tras las rejas, detenido, pero con algo. El hecho de que no esté detenido ahora, el hecho de que esté en su casa, no significa que mañana o traspasado el hombre termine siendo apresado. Y la vinculación que existe entre él y Jan Alain es precisamente el tema del impedimento de salida de República Dominicana, porque uno podría dudar de la versión de la abogada. Ella dice que no se encontró nada, pero de repente quizás ella entiende que lo mejor que puede hacer ahora es tapar todo eso, aunque sería, como se dice en el arco popular, tapar el sol con un dedo. Pero sí, Julio César Correa tiene impedimento, oigan esto, de salida de República Dominicana y se le tiraron. Tenemos que concluir que Jan Alain, quien también tiene impedimento o dificultad, vamos a decirlo así, para salir de República Dominicana, en cualquier momento también se le van a tirar. Estamos en tvspanic.com, llegamos a la plataforma en internet que alberga la mayor cantidad de contenido de analistas y comentaristas de República Dominicana, así que allí también en tvspanic.com puedes encontrar los capítulos de Impolíticamente Correcto. Vamos rumbo a los 105 mil suscriptores en la plataforma, pero la meta es llegar a los 150 mil, así que necesitamos el apoyo de la gente que aún no se ha suscrito y que activen sus campanitas, pero si tú ya eres suscriptor de la plataforma, puedes pasar de la mera contemplación a la acción. Si eres de esas personas que quiere que haya Impolíticamente Correcto para rato, tengo para decirte que hemos creado una forma idónea para ello y es Patreon, dejo el link en pantalla ahora mismo para que todo aquel que quiera que nos mantengamos y que mejoremos nuestros contenidos, pues haga su aporte desde un dólar con lo que quiera y cuando quiera eres libre de entrar y salir en cualquier momento, pero cual sea el tamaño de ese granito de arena que tú aportes, créeme que lo sabremos aprovechar al máximo, como al máximo están aprovechando los contenidos la diáspora de República Dominicana en el extranjero a través de www.controlandoelegido.com Eddie Olivo comandando www.controlandoelegido.com con J porque se refiere al barrio de Santiago. Vamos a ver un poco de un video que se hizo viral este fin de semana en donde una joven dominicana empresaria le dice unas cuantas cosas al presidente Luis Abinader y a Raquel Arbaje que aparentemente ellos como que han por así decir perdido de vista en medio de esta ola de histeria que se ha desatado en la cual a la clase media de República Dominicana simplemente se la ha condenado a estar confinada en sus casas sin la posibilidad de producir un peso con el cual sustentar su humana dignidad. Estamos mal, se están tomando decisiones que no tienen sentido y nos están afectando a todo y lo peor es que lo estamos viendo en Santo Domingo, en la zona metropolitana específicamente. Todos los pueblos están llenos de gente y no está pasando nada, un policía que te para en toque de queda, tú le das 100 pesos y te vas tranquilo para tu casa, las playas están así, los hoteles están llenos, pero entonces aquí yo no puedo abrir mi tienda, mi tiendecita no la puedo abrir, ah no porque el gobierno dominicano no quiere por el COVID, no tiene sentido. Yo no le voy a decir a nadie que salga para la calle a hacer una huelga, yo no voy a salir a nada porque ahí me pueden meter presa y yo no tengo a quien llamar tampoco, pero si todos nos hacemos voz y eco de esto, por lo menos nos escuchan, porque como que quieren que echen un palante en enero, en enero los fines de semana no trancaran a la 12 del día, no tiene sentido, entonces vamos todos a hacernos eco y a mandar información a lo que se supone que cuando se sientan en una mesa tienen que tomar decisiones en base a nuestro bienestar y no lo están haciendo porque aquí tú el que está en el gobierno tiene permiso para salir y aquí hay muchísimo establecimiento que por abajo de la mesa se mantienen abiertos porque tienen otro amiguito, ah no para nosotros aquí hay que tomar medidas, nadie puede salir para la calle pelota goma porque te van a meter preso también, pero mientras tanto todos vamos a hacernos eco y vamos a explotar las redes sociales quejándonos porque es la única forma que tenemos primero de desahogarnos y segundo de intentar a ver si podemos hacer un cambio porque esto, esto está quebrando este país y no funciona y están jugando con la salud mental del dominicano que de todo es lo peor. Yo no sé si esta joven o su mensaje es producto de alguna campaña que esté diseñando la oposición, en este caso Danilo Medina, lo ignoro, ahora bien el mensaje como tal yo lo apoyo y si es como yo entiendo que es que es una manifestación de preocupación genuina de un dominicano representante de la clase media, me parece que esa muchacha es una de esas personas que caramba valdría la pena conocer, no lo digo por el tema que es que la clase media ha cometido un pecado que es básicamente enfocarse en caerle atrás al elemento que está en el poder o a sus representantes buscando contrata con el estado, pero esa muchacha es un joven de clase media que espero que su mensaje sea genuino, que no sea un asunto de que a un estratega en el Danilato se le ocurrió grabar eso y sacarlo a la calle para sacarle filo político, prefiero quedarme con la versión original porque es cierto, es muy fácil tú que tienes una fortuna de 70 millones de pesos o dólares en este caso, Luis Abinader, decirnos que mira, este asunto que vamos a trancar a la gente, trancar al ser humano, al individuo, no es una solución, es básicamente lo primero que se te ocurre a ti para evitar tener que pensar en cómo lidiar con la vida económica de los seres humanos en sociedad, al tiempo que están lidiando con un asunto que en temas de salud compromete a la gente, pero me queda claro que la solución nunca debió ser crear otro malestar en el ámbito económico, más allá del que podía ocasionar directamente la crisis en el sector salud que desató el patógeno. Señores, para que ustedes entiendan el nivel de histeria al que hemos llegado, hay un video de la policía que se le tiró a una familia que estaba vacacionando en una villa, entraron a la villa, la villa tenía un jacuzzi, entonces ahí aprovecharon que la familia estaba en el jacuzzi, no afuera, pero el jacuzzi está al lado de la villa y se tiraron y se llevaron presos al padre de familia, tratándolo como un vil y vulgar delincuente. Yo quiero que ustedes me digan a qué niveles que estamos llegando, que ir a vacacionar a una villa, un lujo que se puede dar a una persona de clase media, no, ahora resulta que es un delito. Yo no apoyo eso, yo no me creo ese cuento. No sabemos lo que está pasando, pero el problema que tenemos en el sector salud, humanamente hablando, no justifica que de repente vacacionar en una villa sea un delito. Y apoyo totalmente el discurso de esa muchacha. La clase media tiene que empoderarse con este tema. La clase media no puede quedarse silente y de brazos cruzados, mientras ve como una solución que aplica el gobierno, lo único que hace es crear un malestar mayor. Porque dígame usted, ¿de qué le vale tener salud si no tiene dos pesos para comprar un medicamento el día que de repente la misma se vea comprometida?